Así defendió Shakira a sus fans latinoamericanos después de que Piqué los llamara tóxicos. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Jr. Y así como lo estás escuchando, vaya que este fin de semana estuvo bastante intenso. Y es que sin que nadie se lo esperara, el señor Gerard Piqué decidió romper el silencio después de prácticamente tres meses de haber sido lanzado el famoso tema Sesión 53, en donde Shakira, al lado del productor argentino Bizarrap, lanzara fuertes indirectas en contra de Gerard y su actual pareja, la señorita Clara Chía. El tema rápidamente se volvió tendencia y se convirtió en uno de los más exitosos de la barranquillera, alcanzando grandes hitos dentro de la industria musical. Hasta el momento Gerard Piqué había permanecido en silencio. Sin embargo, eso cambió precisamente este fin de semana, después de que Gerard se presentara al programa de Gerard Romero y aquí el exfutbolista hablara precisamente sobre lo que había vivido durante los últimos meses, arremetiendo en contra de los seguidores de la barranquillera, asegurando que debido a la forma en la que se había comportado ella, había logrado que él recibiera muchos malos comentarios, en su mayoría por parte de la comunidad latinoamericana. Al respecto, Gerard dijo, yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi expareja, pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles. Mora lógico imaginarse, estas palabras de inmediato se volvieron tendencia en las redes sociales. Los fans no estaban felices y Gerard Piqué rápidamente fue tachado de racista e incluso genofóbico. Sin embargo, ¿qué crees? Tan solo unas horas después de haberse vuelto del conocimiento público la entrevista, Shakira salió a dar su opinión, o mejor dicho, a callar al señor Piqué de la manera más elegante que te puedas imaginar. Y es que mientras que Shakira se encontraba viajando hacia Miami, el cual será su nuevo hogar, bueno, decidió compartir un tuit con todos sus fans en donde dejaba en claro lo orgullosa que estaba de ser quien era y de venir de donde venía. Al respecto, escribió, orgullosa de ser latinoamericana, acompañando el mensaje de todas las banderas que precisamente forman parte de América Latina. Esta respuesta fue gratamente recibida por todos sus fans quienes de inmediato le dijeron. Shakira con un tuit unió a toda América Latina. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto, qué te pareció la forma en la que Shakira rápidamente le respondió a Gerard Piqué tras criticar a sus fans. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Como siempre, agradeciendo todo su amor y cariño. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo Junior. Hasta la próxima.